Gracias a todos, el último día que voy a estar aquí porque regreso en 8 días a Madrid y bueno, me llegó las pilas muy cargadas de todo lo que he vivido y hemos vivido el 6, el 7, el 8, el 24, el 31 y el 42 o sea que es como si nuestro pueblo está marcando un antes y un después en marzo de 2017 y eso es lo que espero, independientemente de esa sensación, llamémosle, afectiva, emocional y de recuerdo para los compañeros, quería mencionar alguna cosa ayer en Ramos Mejías hizo un acto en recuerdo del fallecimiento de Mari Sánchez la compañera Mari Sánchez, que estuvo a full en una escuela de Ramos Mejías y estuvo para ver en la mesa, estuvo Silvina Vivirz, que es funcionaria de educación de La Matanza y otra compañera más que estaba a cargo del Plan Fines completamente lleno de maestros maestros, eran casi todos, salvo algunos niños pequeñitos y el aplauso y los cantos eran, te conmovían y te recordaban digamos a la compañera Mari que es como hablar de todos los compañeros que aunque se han ido siguen estando presentes en nuestra lucha eso es lo que yo saqué ayer de conclusión Silvina Vivirz hablando de Mari hablando y diciendo que gran parte de las cosas que ella estuvo haciendo eran producto de las conversaciones con Mari Sánchez eso es un tema quería pasar a otro que en realización ya es un tema casi internacional en los periódicos de hoy salió un desmentido por un lado y una afirmación por otro por otro, por otro, el tema de Felipe González representante socialdemócrata socialista, o sea, del Partido Socialista Obrero Español representante de grandes empresas socio del magnate Slim número 2 o 3 a nivel mundial en fortuna y objetivamente de una u otra forma aliado del gobierno por el tema del bipartidismo el gobierno de derecha del señor Rajoy o sea, no apoyando sus medidas pero sí no oponiéndose y partiendo el Partido Socialista en dos cachos o sea, la tradición de la socialdemocracia a nivel europeo, a nivel español y no quiero meter en el tema argentino es evidente y total se entregan al neoliberalismo es una palabra así reinventada en realidad es otra cosa pero que gobiernan los CEOs aquí en la Argentina en España y en casi todo el mundo los nombres de proveniencia de esos CEOs son los mismos Goldman Sachs, Morgan, etc. son los mismos y los programas son exactamente los mismos yo creo que en realidad el programa lo bajan en inglés a cada sirviente local Macri o Rajoy y lo traducen de acuerdo al castellano o al idioma que sea y aplican los mismos ajustes el día 6 o 7 allá en Madrid comenzaba también una huelga de docentes por exactamente los mismos motivos que aquí primero, disminución de los presupuestos educativos intentos de destruir la escuela pública la universidad pública o sea, casi casi es como copian lo copian a nivel mundial de esa forma o sea que la lucha en realidad es mundial no es solamente de aquí por eso cuando el compañero Rejón de Podemos discursa en el Parlamento Español lo que discursó hizo una trascendencia no solamente aquí en la UNVP Argentina porque su lenguaje era argentino casi cuando dijo aguanten vamos a volver y que en realidad Macri no fue a combatir la pobreza sino que vino a combatir a los pobres exactamente lo mismo en ella en ese aspecto yo digo lo que hagamos aquí mejora la vida de todos los sectores pobres o excluidos de todo el mundo y al revés exactamente igual es decir tenemos que tener la solidaridad que en algún momento histórico la izquierda llamaba internacionalismo proletario y hoy es internacionalismo en cuanto que la lucha es común en todos los lados no Argentina no es el objetivo del mundo ni ningún país es el objetivo del mundo el objetivo del mundo en realidad son los que manejan el poder que justamente no es España que también es sirviente en el tema ese luego quería un poco comentar algo que también se habló alguien por qué por ejemplo aparte de intentar llegar a llamar a cuartos con otros grupos equivalentes o parecidos a carta abierta no se intenta por ejemplo en esta facultad invitar algún grupo representativo uno, dos o cuatro o cinco de los que coinciden en cuanto que el enemigo es común Macri independientemente que luego las críticas pueden venir de parte de ellas de otro tipo etcétera me refiero el enemigo es común si no golpeamos juntos no es fácil expulsarlo a este del poder a nivel democrático a nivel democrático si es que no se salva de otra forma eso es lo que yo planteo como en fin sugerencia pensando de que en España pasa lo mismo si no hay unión entre los sectores que están en contra el neoliberalismo el neoliberalismo sigue gobernando y sigue aplicando su política que evidentemente es una política fascista fascistoide porque doble lenguaje por no haberse una cosa y por otra exactamente la contraria y por último voy a comentar dos cosas más breves nosotros tenemos en España en todo el mundo un chat por whatsapp de casi todos los fiscales son casi 200 que han sido fiscales de frente por la victoria en la última elección que hay un permanente comunicación y mediante esa comunicación más una radio que figura que se llama radio 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 no me acuerdo cuánto que también está en Europa de argentinos nos comunicamos y por ese motivo nosotros lo que hemos hecho en España cuando vino este señor Macri se difundió por toda Europa y al revés pasa igual en Roma también se le dio el mismo tratamiento y en medio Europa o sea me refiero con esto quiero mencionar que no estamos solos en Argentina no porque hay muchos argentinos en el exterior sino porque el mundo se va dividiendo entre cada vez más claramente entre los que están a favor del proyecto no digo de reconstrucción sino de reafirmación del capitalismo o del sector financiero mediático contra los sectores cada vez más excluidos de la población y por último nosotros hemos hecho un par de radios aquí a nivel local uno en Radio La Boca y otro que vamos a hacer dentro de 7, 8 días o 15 por Radio Rebelde y que en Radio La Boca hablemos de política una vez por semana de 6 a 7 de la tarde que lo manejamos no, no manejamos es decir que hablamos desde un operador aquí y otro en Madrid y Radio Rebelde también y el de Radio Rebelde se va a llamar no nos han vencido y comenzará dentro de esos 15 días me refiero que eso va a nivel universal y suerte a los compañeros que están aquí suerte y manifestarse que la calle tiene que ser nuestra aunque el gobierno este que no quiere decir malas palabras aunque la suelo aplicar y ustedes se la imaginan es decir pretende dividirnos restarnos y multiplicar los efectos manipuladores sobre un sector de la población que es muy muy manipulable y lo saben porque las encuestas a pesar de que ha bajado un 35 un 40% sigue viendo bien a este gobierno y quiere decir que lo dejen gobernar lo que decía un compañero antes es decir lo van a dejar gobernar mientras si cambia el si cambia el si cambia el pero no lo va a cambiar y como no lo va a cambiar la única alternativa y la protesta y la protesta cada vez la calle es nuestra y gracias y hasta la vuelta